Te sientas solo para que tomes agua Eso lazy A veces hasta se cuesta solo para tomar agua Ya está bien grandota Ya está bien grandota ¿Por qué eres tan linda, Shadow? ¿Por qué eres tan linda? 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 ¿Y Cielo? ¿Por qué eres tan linda? ¿Qué es tan linda? ¿Por qué eres tan linda? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Sharo? No, 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 ¿Sharo? Gracias. Gracias.